Muy bienvenidos un día más a Mejor Cada Día. Gracias por acompañarnos. ¿Han pensado alguna vez apadrinar un niño del tercer mundo, pero no lo han hecho por desconfianza o por carecer de la suficiente información? Bueno, pues hoy vamos a dedicar el programa a conocer un poco más de esta fórmula que muchas ONGs utilizan para ayudar a los niños, a sus familias y, por ende, a las comunidades más pobres del planeta. Para ello, contamos con la inestimable ayuda de la ONG Cristiana de Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Promoción de la Justicia, World Vision. Comenzamos inmediatamente después de saber qué opinan ustedes sobre este tema en nuestro espacio de opinión pública. Pues sí, porque yo ya apadrine uno y es, pues, cogerlo de manera, pues, por dinero, o si puede ser, cogerlo en casa. Sí que lo sé, nosotros hemos apadrinado un niño, pues, lo menos 10 años de intervida. Según tengo entendido, he escuchado un programa que ayuda a niños que le suplen una alimentación a aquellos niños que sufren de desnutrición crónica. Colaborar con esa ONG para el mantenimiento de ese niño con una cantidad mensual. Pues sí, ya apadrine una vez uno, pues, porque la verdad que dan pena, pues, oye, si se puede ayudar de alguna manera, aunque no sea, pues, más que con un euro o con dos, o que se pueda, pues, oye, siempre, bueno, es... Pues, lo he hecho porque creo que la gente está muy necesitada y nosotros somos normales, pero estamos más sobrados que ellos. Ya cuando, porque soy estudiante, cuando empiezo a trabajar de nuevo, tengo pensado en mi meta apadrinar a un niño, por lo menos, aportando mi granito de arena. No, no lo he pensado porque no me acabo de fiar que el dinero efectivamente llegue a ese niño. A ver, confiaba más que confío ahora, porque apadrinaba en una ONG y al final esa ONG resultó que el que lo manejaba al final se quedaba con el dinero y... Pues yo sí que creía que llegaba, pero ahora lo dudo. Sí confío porque la institución que lo hace, una institución sin fines de lucro y se ven los aportes y las obras que ellos hacen y confío, sí, totalmente en ello. No, no confío porque veo que esos países, por más que pasan los años, siempre continúan igual y llega un punto que te preguntas, ¿dónde va ese dinero? Pues no sé, demostrarlo de alguna u otra manera más fiable que de verdad llega ese dinero. Es que yo no sé si es culpa de las ONG, de los de arriba o los de abajo, porque yo creo que quien trabaja para eso lo hace con mucho amor y pienso que dan mucho de sí. Que llegue o no llegue, pues no sé culpa de quién es, pero de los cooperantes creo que no. Bueno, según lo que he visto, los reportajes que ellos han hecho han sido claramente expuestos y lo han hecho mostrando pruebas que sí confirman que ellos están dando ese ayudo. Más transparencia, poder contactar con esas familias y ver la evolución de ese niño conforme van pasando los años. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy, Ruth de Miguel, Coordinadora de Atención a Donantes de la ONG World Vision. Muy bienvenida al programa, Ruth. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, en primer lugar queremos preguntarte a qué llamamos exactamente apadrinamiento. El apadrinamiento es una herramienta de colaboración que permite poner en práctica programas de desarrollo que financian proyectos en distintas áreas, desde salud, educación, agua, etc. Estos programas no benefician únicamente a los niños, sino también a las familias y a las comunidades en las que viven. Y si nosotros estamos pensando hacernos padrinos, supongo que se llama así, ¿qué tenemos que hacer exactamente? ¿Cómo funciona esto? Pues es tremendamente fácil, muy fácil. Simplemente llamándonos por teléfono, a nuestro teléfono, puedo decir el teléfono, el 900 90 20 22 o entrando en nuestra web apadrinamiento.es. Ahí puedes ver, puedes conocer todos los programas en los que trabajamos. Estamos en dos continentes actualmente, en Latinoamérica y en África, en países como Bolivia, Guatemala, Malí, Ghana, Zimbabue, hace falta la ayuda de muchísimos padrinos. Y desde muy poquito, solamente desde 60 céntimos al día, se puede apadrinar a un niño. Y exactamente, imaginemos que yo quiero apadrinar a un niño. Y me meto en el ordenador, entro en la página web de World Vision y ¿qué pasa? A partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Puedo elegir el niño? ¿Puedo elegir la familia? ¿Puedo elegir la cantidad, supongo, evidentemente? Efectivamente. Tú verás que tienes, si entras en nuestra web, aparecen distintos niños. Es muy simple, una vez que seleccionas uno de estos niños, pasarás a la siguiente página, donde se te piden tus datos personales, lo más básico, para poderte enviar la información necesaria a tu domicilio. E igualmente, una dirección de e-mail, si es que dispones de ella, para también informarte de todas las campañas, de nuestros boletines informativos, qué es lo que hacemos con estos fondos y cuál es el impacto de tu ayuda. Y eso es, como te decía, puede ser desde 18 euros al mes, pero de ahí en adelante, todo es muy bienvenido. ¿Y puedo mantener una relación con el niño? Quiero decir, ¿yo puedo conocerlo? ¿Puedo conocer a sus padres? En general, cuando tú apadrinas al niño, recibirás una carta de presentación en tu casa, en tu domicilio, y a raíz de ahí, conocerás un poquito cuál es la situación de este niño, si tiene hermanos, si tiene padres, un poquito a qué se dedican y tal. Y a raíz de ahí, dependerá de ti entablar esta relación a través de la correspondencia, que será todo lo fluida que tú también desees. Dependiendo de los padrinos, entabla una relación muy estrecha, se vinculan mucho con estos niños. Hay que pensar que si no fuera por esta figura del apadrinamiento, muchos de estos niños no tendrían acceso a conocer a gente de países como el nuestro. Sería impensable. Por lo tanto, es una oportunidad fantástica, la verdad. Y también, si fuera el caso, también podrías ir a visitarle al país. ¿Y no es un problema la lengua, Ruth? Porque, claro, ellos no hablarán castellano, nosotros no hablamos el idioma de ellos. En Latinoamérica compartimos el idioma común, el castellano, pero efectivamente en Malí hablan francés, y en Ghana y en Zimbabue, bueno, aparte de tener otros dialectos, el idioma común que nosotros usamos en la organización es el inglés. Para el caso de que haya padrinos que no hablen inglés, nosotros contamos con traductores y traducimos toda la correspondencia que sea necesaria. O sea que eso para nada es un problema. Parece un proyecto realmente precioso. Vamos a meternos un poco en profundidad sobre el tema del apadrinamiento. Me gustaría saber cómo contacta World Vision con estos niños desfavorecidos para que puedan beneficiarse de este apadrinamiento. Nuestro trabajo pasa por la involucración con la comunidad desde el minuto cero. Desde el primer momento nosotros llegamos a los programas y conocemos a las comunidades y hacemos que incidimos muchísimo en el conocimiento mutuo y hacemos que sean partícipes de todo este programa. Para ello, sobre todo trabajamos con los líderes de la comunidad y también con otras organizaciones que ya tienen presencia en la zona para, junto con nuestro personal local, nuestros técnicos, poder detectar esas necesidades y esos problemas que existen y poder abordarlos, plantear las necesarias soluciones y ese diseño del programa. Nuestros programas, dependiendo de la zona y del país, suelen durar entre 15 y 20 años, pero todos ellos comienzan con nuestro liderazgo, con el liderazgo de World Vision, pero acaban siempre con la autosostenibilidad de la comunidad en la que nosotros somos meros consejeros. Qué bueno, o sea, que realmente es un principio para que ellos lleguen a autosostenerse también. Efectivamente, ese es el fin de nuestro trabajo. ¿De qué modo ayuda exactamente el apadrinamiento a los niños? Porque decías que, bueno, este dinerito que nosotros enviamos les va a ayudar a esos niños. ¿Cómo les ayuda? ¿En qué? Pues, bueno, de muchas formas. La máxima preocupación de nuestro trabajo es el bienestar de los niños, el bienestar presente y futuro. Y, en primer lugar, sobre todo, nosotros queremos atender las necesidades más básicas, las necesidades acuciantes, y después lo que queremos es garantizarlos la posibilidad de un futuro mejor. Para ello, trabajamos en distintas áreas, agua, salud, educación, nos permite asegurar que estos niños cuenten con las vacunas necesarias, con una alimentación equilibrada, con la posibilidad de ir al colegio, poder también tener la posibilidad de acudir a un centro médico si es que lo necesitan. Y decías al principio que no solamente se ayuda a los niños, sino que también se ayuda a toda la comunidad, a sus familias y a la comunidad entera. Eso es. Nuestra idea de desarrollo pasa por la idea de desarrollo integral. Y nosotros analizamos, como te comentaba, analizamos todas las situaciones de cada comunidad, cuáles son los problemas y las necesidades que tienen y tratamos de planificar acciones a corto, medio y largo plazo en distintas áreas. En salud, por ejemplo, para que te hagas una idea, educamos a las madres gestantes para que acudan a los centros sanitarios para que hagan sus controles prenatales, algo tan básico como eso. O bien, por ejemplo, en Malí entregamos mosquiteras para prevenir la malaria, construimos pozos, formamos en el mantenimiento y la conservación de los mismos. Igualmente, también hacemos entrega de microcréditos para que las familias puedan emprender sus propios negocios. Entonces, si te fijas un poco, nosotros buscamos esa idea de desarrollo sostenible e intentamos ayudar a estas familias de las comunidades a que por sí mismas sean generadoras de fuentes de ingresos. Y el tema es que nosotros buscamos alternativas viables a la pobreza, pero no de modo asistencial o de modo pobre, sino que lo que pretendemos es que la comunidad asuma como propias todas estas actividades y sea protagonista de su propio desarrollo. Es decir, no entregamos peces, sino que enseñamos a pescar. Hablabas del agua. ¿Qué hace World Vision para poder ayudar a estos niños, a estas comunidades, a estas familias a acceder al agua? Porque sabemos que es un bien escaso en algunas zonas de África. Efectivamente. En general, en todos los proyectos que trabajamos, el agua, pero en concreto el agua limpia, el agua potable, es un bien muy escaso y tremendamente caro. Además, hemos de tener muy presente que, al ser en general áreas rurales, se convierte en un problema para la agricultura y la ganadería de subsistencia. Y no solo para eso, sino que es un tema que también afecta a la salud y a la higiene de las comunidades. Para que te hagas una idea, es difícil encontrar comunidades en las que haya un sistema de saneamiento salubre y haya unas infraestructuras de acceso a agua potable. Por lo tanto, nosotros en nuestros proyectos, al comienzo, lo que hacemos es construir pozos y cisternas y, igualmente, formamos en el mantenimiento y conservación de los mismos. Porque eso, si no, también sería un problema. Hay veces que se construyen esos pozos, se dejan ahí abandonados y después, si no la gente, las comunidades no conocen cómo repararlos, no sirve de nada que existan. Otra cosa importante, también muy importante, es insistir en la formación de las comunidades en el uso racional del agua. Muy importante. También nos hace falta aquí, en Occidente. Efectivamente. Totalmente de acuerdo. Ese uso racional del agua. El alimento, también básico, junto con el agua, el alimento es absolutamente necesario. ¿Se lleva el alimento hasta allí? ¿Se genera el alimento en estas zonas? ¿Cómo funciona exactamente? Pues mira, nosotros, en general, trabajamos en la mayoría de nuestros programas, están ubicados en áreas rurales, que son las que, finalmente, son las más necesitadas o cuentan con los menores recursos. Y, a pesar de ser áreas rurales, el autoabastecimiento de alimentos es un problema. Tenemos que tener en cuenta que los rendimientos de las cosechas son muy escasos, la maquinaria agrícola es muy cara. Igualmente, la disponibilidad de productos alimenticios no hace que la dieta sea lo suficientemente equilibrada. Entonces, por ello, nosotros hemos decidido poner en marcha granjas modelo, donde enseñamos a cultivar, por ejemplo. A su vez, también, enseñamos a las comunidades la crianza de distintas especies vegetales y animales. A su vez, también, hemos puesto en marcha huertos comunitarios, en los que introducimos distintos tipos de productos, aquellos que también pueden ser más beneficiosos por ser más nutritivos. Hacemos muchísima incidencia en la formación de los campesinos, igualmente también en la reforestación. Y, bueno, básicamente, todo esto nos permite que la agricultura pueda ser sostenible y que las comunidades puedan ser más duras y estar más preparadas frente a las posibles crisis de alimentos. También nos hablabas de otro tema básico para estos niños, como es la salud. En cuanto a la salud, los niños a los que ayuda World Vision, y las comunidades, supongo que eso incluye a la familia también, ¿son atendidos por personal de World Vision? ¿Son atendidos por otras ONGs, como Médicos Sin Fronteras o algo así? O sea, ¿contáis con vuestro propio personal sanitario o lo que hacéis es facilitar el acceso a la sanidad de esos niños, costeándolo? Sí, te cuento un poquito. Al principio, al comienzo de nuestros proyectos, nuestras actividades de salud se centran principalmente en la vacunación de todos los niños, siguiendo el calendario de vacunación, dependiendo de la edad en la que se encuentren. Igualmente, nos enfocamos en los programas de higiene, incidir muchísimo en formación, en gestos tan básicos como son el acto de lavar las manos antes de comer o después de acudir al baño, es algo que asegura o previene todas estas enfermedades gastrointestinales que sufren los niños, especialmente en estas zonas. Una vez que ya los proyectos están un poquito más rodados, sí que construimos centros de salud en colaboración también con el gobierno y los programas nacionales de salud, farmacias igualmente, y a lo largo de todo el programa, en referencia a lo que decías, formamos a distintos voluntarios y distintos asistentes sanitarios para que una vez que nosotros marchemos, se haya creado una red de asistencia sanitaria propia a la que puedan acudir las poblaciones en caso de ser necesario. Bueno, hemos hablado de agua, hemos hablado de alimentación, hemos hablado de salud. Hay algo más sobre lo que te tenemos que preguntar, el tema de la educación. Estos niños, ¿cómo hace World Vision para conseguir llevar la educación hasta estos niños? Pues sí, bien, tenemos que tener presente que hay diferencia entre lo que nosotros entendemos aquí por educación, ese acceso tan factible, tan fácil a un sistema educativo con unos métodos de aprendizaje totalmente evolucionados. Cuando hablamos de nuestros países, estos países en los que trabajamos, tenemos que tener presente que los niños siquiera tienen acceso a una educación primaria. Es por ello que nosotros tratamos de construir o incidimos en construir una infraestructura educativa que pasa por la formación de docentes, por la construcción de aulas, rehabilitación de escuelas, la dotación de material didáctico y pedagógico y sobre todo, otra cosa muy importante, la formación de las familias y hacerles hincapié en lo vital que es y lo fundamental que es que sus niños asistan a la escuela. ¿Solo apadrinan personas o también apadrinan empresas y entidades? Ambas. Tenemos padrinos que son personas como tú y como yo, o bien también empresas, organizaciones, incluso colegios o grupos de amigos que deciden asociarse o reunirse para apadrinar a un niño. Las personas, es importante incidir en que nosotros como individuos, como personas físicas, tenemos un beneficio fiscal, una deducción del 25% del IRPF y en el caso de las empresas es un poquito más alto, es una deducción del 35% del impuesto de sociedades. Seguro que es muy interesante para muchas empresas. Sí, es interesante tenerlo en cuenta. Vamos a hablar también un poquito del miedo de los padrinos. Nos comentaban en las opiniones públicas algunas personas acerca de que yo no sé muy bien si ese dinero llega a estos niños. Sí, la verdad es que es un temor muy común en general para toda la gente que colabora con organizaciones como la nuestra, con organizaciones no lucrativas. Y este temor es efectivamente que la ayuda llegue donde más se necesita. Y en este sentido, nosotros trabajamos con socios locales. Por lo tanto, no hay intermediarios de ningún tipo. Y nosotros estamos muy orgullosos de lo transparentes que somos. De hecho, cada año, a través de firmas independientes, auditan nuestras cuentas anualmente. Y a su vez, también somos parte de la Fundación Lealtad. Cumplimos sus principios de transparencia y de buenas prácticas. A su vez, siempre y puntualmente, periódicamente, nosotros enviamos informes a nuestros padrinos y donantes con todo el destino de los fondos y el impacto de la ayuda que está teniendo esta colaboración en terreno en los países que trabajamos. Y de todas formas, todos estos informes, cuentas de las que te hablo, están publicados en nuestra web, en www.worldvision.es y cualquiera que esté interesado puede consultarlas. Seguramente también los padrinos pueden ver esa transparencia a lo largo del tiempo que van pasando con el niño. Ven que va mejorando, el niño les va contando lo que va pasando en su vida y también lo pueden ver de esta manera. Eso es. Así también es una muy buena forma de que el padrino, a través de esta correspondencia y de estos informes anuales de progreso, él va comprobando cómo el niño va evolucionando en la escuela, si tiene algún tipo de carencia o tiene afectado su estado de salud, cuál es su situación familiar, recibe una foto del niño anualmente, actualizada. Entonces, efectivamente, es una forma de comprobar cómo su niño y la comunidad en la que vive va avanzando y va viendo esa cercanía a esa oportunidad de un futuro mejor. Oye, Ruthi, ya vamos terminando porque no nos queda mucho tiempo, pero ¿hasta qué edad aproximadamente dura el apadrinamiento de un niño? Partiendo de la base que el apadrinamiento es algo totalmente voluntario, va a depender siempre de la voluntad del padrino y también de la permanencia del niño en este programa. Lo habitual es que los niños estén en los programas hasta los 18 años, pero puede darse el caso que por distintas razones, como por ejemplo la necesidad de los padres de salir de esta zona en búsqueda de trabajo, por distintos motivos, hay veces que los niños tienen que dejar el programa, pero como te digo, suele ser hasta los 18 años. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa, me gustaría que tú le recordaras a nuestros amigos ese teléfono y esa página web donde pueden conseguir más información. Sí, pues el teléfono es muy fácil, además la llamada es gratuita, es el 900 90 2022 y la web es apadrinamiento.es. Entonces, bueno, estaríamos encantados de recibir muchas llamadas y muchas visitas porque hay muchísimos niños que verdaderamente tienen necesidad de contar con un padrino desde aquí. Pues ojalá que sí. La verdad es que el apadrinamiento es una excelente herramienta solidaria capaz de marcar la diferencia entre la vida y la muerte y capaz de ofrecer un futuro y una esperanza a aquellos que no tienen nada. Muchísimas gracias, Ruth de Miguel, por habernos acompañado en el programa de hoy y habernos hablado acerca de este tema tan interesante y tan importante como es el apadrinamiento. Muchas gracias, Esther, a ti y a todos vosotros y ojalá sirva para que contemos con muchos nuevos padrinos que nos ayuden a llevar agua, educación, salud, a todos estos niños que tanto lo necesitan. Gracias. Así sea. Bueno, pues vamos a marcharnos en estos momentos a nuestro espacio de En Pocas Palabras. World Vision es la ONG de apadrinamiento más grande del mundo desde 1950. El apadrinamiento permite que los niños tengan acceso a agua, alimento, salud y educación. La donación beneficia a los niños, a sus familias y a las comunidades en las que viven. Gracias a los padrinos, hay programas sostenibles de desarrollo y lucha contra la pobreza. World Vision informa a los padrinos del destino de sus fondos y del impacto de su ayuda. Para saber más, visiten www.apadrinamiento.es o llamen al teléfono gratuito 990-2022. Gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Ya saben que les espero el próximo día, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hubmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta. Y por supuesto, la página web quecurso.es, donde van a encontrar interesantes cursos totalmente gratuitos. Ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hubmedia.es. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.